Bueno, Jesús, hoy no ha podido ser, pero parece que estás volviendo otra vez a la gran forma. Llevas 15 goles, máximo goleador. Después de las lesiones de los años anteriores, estás en tu segunda juventud. Ya estoy teniendo un buen día para hablar de esta juventud, porque mira, hemos perdido y tampoco he jugado titular. Y bueno, por lo que me has dicho antes, pues sí, he vuelto otra vez a jugar después de los tres años sin estar jugando absolutamente. Y bueno, esto de jugar a todos los partidos, pues me gusta, como siempre me ha gustado, y sobre todo el tener suerte de cara a gol como se está dando esta temporada, ¿no? Y creo que todo eso también está haciendo que estemos primeros en la Liga, y bueno, con un objetivo muy claro que tenemos todos, y ojalá se pueda conseguir la final temporada. ¿Ha sido el frío de hoy, que os ha dejado un poco congelados, o cómo ha visto el San Andreu? No, bien. Aquí cada equipo utiliza sus armas. Nosotros sabíamos que esto era un campo complicado, y bueno, hoy en día no es por nadie que regala nada. A nosotros nadie nos ha regalado nada, y siempre hemos conseguido los puntos a base de trabajo y de mucha humildad, ¿no? A lo mejor hoy no hemos sido el equipo que estábamos en hasta ahora, y por eso hemos perdido. Bueno, hablando un poquito de ti más personalmente, un jugador que está de vuelta de todo, que ha sido Pichichi de segunda división, que ha sido un goleador nato, ¿cómo se siente en categorías superiores? ¿Cómo se siente ahora en segunda B? ¿Qué sensaciones tiene? Me he vuelto muy feliz, porque mientras uno siga haciendo lo que le gusta, que es jugar al fútbol, ya sea la categoría la que sea, mientras está feliz y los resultados acompañen, y el trabajo y de sus frutos, pues contento. Ya te digo que estamos en un grupo, en un equipo ahora mismo que tiene aspiraciones altas, y bueno, es fácil ahora de competir y jugar, ¿no? No tiene nada que ver con lo que aún has vivido, como tú has dicho antes, pero bueno, a veces, según qué circunstancias, pues te lleva a estar en segunda B y no te queda otra que tener mentalidad buena para afrontar este reto. Tenemos a Jesús Pereira para rato, ¿aún nos queda seguir disfrutando de tus goles? Pues yo me gustaría seguir en el mundo del fútbol hasta que el cuerpo me aguante, ¿no? Sobre todo que mientras siga teniendo la ilusión que tengo a día de hoy, pues seguiré jugando, ¿no? Y luego otras cosas que las lesiones te impidan jugar o no, pero ya te digo, yo mientras siga teniendo la ilusión que tengo a día de hoy, espero estar todavía unos cuantos años. Y cuando cuelgas las botas, ¿te ves en un banquillo o aunque no sea ayudante de entrenador, cómo te ves? No lo sé, hombre, siempre el mundo del fútbol, cuando has estado tanto tiempo, pues te tira, ¿no? No me importaría, la verdad, es que seguir ligado al mundo del fútbol, ¿no? Pero bueno, dentro de unos años ya se verás dónde está cada uno.